en este vídeo vamos a ver una alarma de última generación para el automóvil es la es y can digital va conectada al buscan y no hay que cablear prácticamente nada en caso de que no dispusieramos del buscan porque fuera un vehículo más antiguo pues lo conectaríamos cableado también se puede hacer la alimentación es de 12 voltios en caso de que fuera el vehículo 24 pues habría que poner un conversor el consumo es bastante bajo desactivadas menos de 1.5 miliamperios activada menos de 5 la temperatura de funcionamiento entre menos 40 y 85 dispone de un tiempo de inmunidad de 25 segundos desde que se activa de forma que en esos 25 segundos el vehículo detecta si los sensores están operativos o no en caso de que diera algún problema por ejemplo el volumétrico el tiempo se vuelve a recargar y no se activa la intermitencia da una indicación luminosa a los indicadores de dirección con intervalos de 04 segundos encendido y apagado la duración del ciclo de alarma cuando se dispara son 25 segundos a los 25 segundos se pararía y en caso de que se volviera a activar pues entraríamos otra vez en el ciclo estos son los ciclos de alarma según la norma europea de la CE las protecciones que tiene son volumétrica tiene entrada para módulos auxiliares le podríamos poner un detector de levantamiento para detectar cuando está levantando el coche con un gato para quitar una rueda a subirlo a una urúa tiene un sensor de absorción de corriente detecta cuando hay un cambio de corriente para disparar la alarma tiene protecciones perimetrales diferenciadas son tres entradas una para las puertas otra para el maletero y otra para el capó dispone también de la posibilidad de poner un relé de bloqueo de arranque en caso de que lo cableamos si fuera directamente a través del bus no haría falta tiene protección al intento de arranque en caso de que estuviera la alarma activada por supuesto no se va a poder arrancar protección anti atraco esto se puede activar o no esta opción permite poniendo un pulsador oculto cuando se abre una puerta con el vehículo en marcha en unos segundos 40 50 no recuerdo ahora si no se pulsa el coche se apagaría se detendría el motor y no se podría arrancar tiene la posibilidad de activar de forma automática la alarma y luego tiene estas salidas que nos permite hacer también cableado con ella tiene salida para un relé que nos puede permitir activar un clasón auxiliar o un dispositivo que nos pusiera un mensaje cuando se dispara la alarma tiene la salida también mecánica a través de un relé de 5 amperios en realidad son dos salidas de 5 amperios para los indicadores de dirección para dar indicaciones con los intermitentes tiene una salida también para un diodo led que nos va a parpadear nos va del aviso del estado de la alarma la salida de un mando para el eleva lunas para subirlo en caso de que conectáramos la opción con el mando desactivación de emergencia donde está el led hay un botón que nos permite mediante unos códigos que cada alarma son diferentes desactivarla en caso de que no funcionara el mando a distancia pues porque hubiera un inhibidor en el caso del vehículo que tiene transponder pues al introducir la llave girarla se detendría no sería necesario aviso de puertas abiertas cuando vamos a conectar la alarma detecta si hay una puerta abierta y nos avisa permite también conectar un módulo híbrido que es el módulo 327 que nos permite dar funcionalidades con un mando a distancia independiente del vehículo si está conectado buscan este módulo no es necesario porque tenemos todas las funciones con las propias del vehículo tiene también una inhibición de volumétricos en caso de que pusiéramos un dispositivo calentador por ejemplo un auto caravana que programar la calefacción los volumétricos que se podrían parar tiene la función garaje que nos permite desactivar la alarma se puede programar y tiene una función mediante una opción también de localizador del vehículo dando un botón esto sería con la opción del mando a distancia y dieron las indicaciones luminosas para detectar dónde tenemos el coche por ejemplo en un parque las sirenas que se pueden combinar con esta alarma son todas piezoeléctricas tenemos una de la m03 que no es autoalimentada es decir se alimenta desde la batería del vehículo son 114 deves tenemos otra autoalimentada que esta es autónoma en caso de que se cortara la alimentación de los 12 voltios del vehículo también se dispararía porque lleva su propia batería son 116 decibelios y otra que es prácticamente igual que la anterior pero esta va por radiofrecuencia no sería necesario hacer el cableado entre la centralita y la bocina aquí tenemos el módulo completo de la alarma es y can y el módulo anti levantamiento vamos a ver el este es el manual del usuario abrimos el embaraje el cable de conexión de la centralita la sirena autoalimentada y la centralita la escuadra de sujeción de la bocina el cableado de la bocina el pulsador de cancelación de emergencia con el diodo led indicador de estado los sensores volumétricos los soportes de los sensores volumétricos cuatro diodos por si fuera necesario conectarlo en las puertas y este es el cable y un pulsador por si queremos conectarlo al capuz y ahora vamos a ver el montaje se desmonta la tapa de plástico encima de los pies del copiloto se echa hacia atrás el asiento del copiloto y se desmonta todo el tapizado del suelo queda la vista a los conductores del aire hacia las plazas traseras aquí vemos todo el cableado protegido por canaletas esta es la caja de fusibles donde se va a tomar la alimentación y allí está el subwoofer que lleva el coche de serie aquí va la conexión directa a la batería a través de un fusible de 15 amperios aquí vemos con detalle las tomas de tierra y la caja de fusibles como vemos el coche lleva mucho cableado y es necesario saber lo que vamos a conectar y dónde aquí irá conectada la masa como vemos este coche está lleno de conectores y centralitas desmontamos la carcasa del compartimento motor para pasar los cables y por el paso de rueda para acceder a montar la bocina preparamos el cableado de la bocina protegiéndolo con cinta de tela pasamos el cable de la bocina hacia el paso de rueda este es el conector de la centralita esta es la conexión del sensor anti levantamiento con la centralita la centralita de alimentación de 12 voltios cuando se activa la alarma y por el otro hilo recibe los 12 voltios cada vez que se dispara el cable rosa de la centralita es el que da alimentación al cable rojo del módulo del sensor anti levantamiento si no queremos tener problemas en el futuro es mejor organizar bien los cables y encintar los en mazos aquí vemos la bocina autoalimentada que está sujeta con su escuadra el cableado de la bocina lo dirigimos por donde está el resto del cableado del coche y lo protegemos de las zonas de calor el cableado de la campanilla y la bolsa de la campanilla y la bolsa de la campanilla los campanillas también ¡Suscríbete al canal! El cable se pasa hacia el habitáculo con la ayuda de una guía. La vaselina es un buen aliado cuando se resiste el cable. La vaselina ha sido de gran ayuda, pero ahora hay que limpiar el cable. Esta es la conexión de masa de todos los módulos. Esta es la conexión de los dos hilos del buscan. Se comprueba que este es el cable de positivo después del contacto. Se prepara el cable de positivo después del contacto y se conecta al cable naranja de la centralita. Antes de instalar la centralita en un coche con buscan, es necesario programarla. Para ello es necesario conectarla a un PC a través de un interface. El interface, si no lo tienes, es necesario que la centralita te la vendan programada. El software identifica la centralita y carga todos sus valores, tanto el número de serie como todos los parámetros. Algunos de sus parámetros se podrían configurar con el pulsador desde el coche, pero la mayoría de ellos no se puede y es necesario programarlo con el software. Y el bus, dependiendo del tipo de fabricante, también tenemos que configurarlo con el PC. Aquí vemos la cantidad de parámetros que podemos configurar y el código Overray. Overray es el código de cancelación de la alarma, para en caso de que hubiera un inhibidor, para apagarlo con el pulsador. El código Overray no se va a utilizar con el pulsador en este coche porque se habilita el transpondedor. Y es el transpondedor de la llave el que deshabilita la alarma. Aquí vemos en el desplegable toda la lista de modelos que hay de Buscan, diferentes marcas y diferentes modelos dentro de cada fabricante. Hay que elegir el modelo que corresponda con el coche. En este caso elegimos el Mercedes tipo 4 y le damos al botón Set para enviar. El envío de todos los parámetros dura algo más de un minuto y veremos el tráfico de datos por el parpadeo rápido del LED del interface. Cuando deje de parpadear de forma rápida el diodo LED, habrá finalizado el envío y lo comprobaremos también porque en el menú veremos el modelo del coche que ha cambiado de color rojo a negro y se ha vuelto a habilitar el menú. Una vez que ya están hechas todas las conexiones, se remata el cableado protegiéndolo con cinta de tela. Desde fuera se puede ver la cajita que lleva el pulsador de cancelación y el diodo LED de estado de la alarma. Se coloca el volumétrico del lado del conductor pasando el cable por el tapizado del techo. Se comprueba que no toque con el parasol al bajarlo. Ahora se enmazan los conectores de los dos volumétricos junto con el del pulsador antes de pasarlos hacia abajo. Y se pasan los tres cables por el lateral derecho del salpicadero. Como los conectores de los cables están en la punta, estos cables cuesta un poco pasarlos. El cable sobrante se pliega sobre el mismo cableado y se enmaza. Y a continuación se fija el cableado con el del coche. ¡Gracias! ¡Gracias! Se coloca la moldura lateral en su sitio. Se conectan los tres cables a la centralita. La centralita se encaja en el lateral entre la chapa y el plástico. Se recoloca todo y ya se puede cerrar la canalita. Y ya solo queda montar la tapa de plástico y la moqueta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parpadeando rápido o parpadeando muy rápido. La indicación sería cuando está apagado que la central está desconectada o desactivada. El parpadeo lento indica que está activada y en modo vigilancia. El parpadeo rápido indica que está en el periodo de inmunidad. Nada más conectar la alarma está a 25 segundos haciendo un parpadeo rápido. Y es muy rápido, está en modo inmunidad, esos 25 segundos, pero tiene alguna protección deshabilitada. La volumétrica o la volumétrica y el auxiliar, en este caso el antilevantamiento. Cuando pasa ya actividad estaría parpadeando lento, independientemente que estuviera desactivado o no. Esta alarma nos permite inhibir la protección volumétrica dejando el resto de las protecciones activadas. En caso de que lo quisiéramos dejar en este modo, lo que teníamos que hacer es, antes de conectarla, dar al contacto dos veces, ponerlo y quitarlo. Y a la segunda vez escucharíamos un sonido de 3 bip. La sirena haría 3 sonidos. En un periodo de 20 segundos tendríamos que salir del coche y activar la alarma. En este caso, el diodo LED empezaría a destellar los 25 segundos en modo muy rápido y luego pasaría a modo vigilancia. Así quedaría la protección volumétrica inhabilitada. La alarma también nos permite deshabilitar la protección auxiliar. En este caso hemos montado un sensor de levantamiento, que también es de golpe. En caso de que lo fuéramos a montar el coche en una grúa o transportar en un barco, sería conveniente deshabilitarlo. Para eso lo que tendríamos que hacer es el mismo proceso que hemos hecho antes, pero 3 veces. Vamos a pasar por deshabilitar la protección volumétrica y luego deshabilitaremos también la protección auxiliar. De este modo quedará solamente el resto de las protecciones. No tendrá ni volumétrico ni protección antilevantamiento, que es el módulo auxiliar que hemos montado. Al conectar y desconectar dos veces el contacto, oiríamos los 3 bip como habíamos hecho antes. Y antes de poner la alarma lo haremos una tercera vez. Se escuchará en este caso 4 bip y al paso de 20 segundos como máximo tendríamos que salir del coche y cerrarlo. De esta forma quedarían las dos protecciones deshabilitadas. Por comodidad voy a quitar el botón. Así es más fácil entrar en los modos de deshabilitación y lo hacemos con la llave. Para deshabilitar los ultrasonidos tenemos que dar al contacto dos veces. Escuchamos los 3 pitidos de confirmación. Y antes de 20 segundos tendríamos que salir del coche y cerrarlo. Me quedo adentro para probarlo. El parpadeo rápido son los 25 segundos de inmunidad inicial. Pasa parpadeo lento, modo de vigilancia. Y ahora voy a probar el volumétrico a ver si funciona. Como vemos el volumétrico ha quedado deshabilitado. En caso de que tuviéramos que transportar el coche en una grúa o montarlo en un barco tendríamos que quitar también los módulos opcionales. El proceso es igual que antes. Girar la llave dos veces. Escuchamos los 3 pitidos. Y le giramos una tercera vez. Escuchamos la confirmación con los 4 pitidos. Y ahora tendríamos 20 segundos como máximo para cerrar el coche. Cada vez que se conecta la alarma el LED de señalización nos indica la memoria de la alarma que ha tenido anteriormente. En caso de que no tuviera ninguna el LED se queda apagado. Si detectamos un flash pues debemos contar el número de encendidos. Si es 1 sería la protección por ultrasonidos. El 2 sería la protección de las puertas. El 3 el capó. 4 el maletero. 5 los módulos opcionales. En este caso pues yo he instalado un sensor de levantamiento o impacto. El 6 sería el cuadro de instrumentos. Esto es cuando detecta alimentación en el contacto teniendo la alarma puesta. Esto sería pues por ejemplo si tiramos un puente. Y el séptimo es el sensor de corriente. Un cambio de consumo mientras está encendida la alarma. Así es como se ve el diodo LED desde fuera. Está la alarma puesta y está en modo vigilancia. El destellillo lento. La primera prueba la voy a hacer en modo normal. Abriendo con el mando normalmente. Hace un pitido al desactivar la alarma. Ahora vamos a ver el LED. Está apagado. Entonces no ha habido ninguna incidencia y ahora mismo está desconectada la alarma. Ahora voy a hacer la prueba intentando cerrar el coche con una puerta mal cerrada. Le doy al cierre. Funciona. Hace los dos pitidos. La alarma se conecta. Y ahora nos da la indicación de que hay una puerta mal cerrada. Ya han pasado más de 25 segundos y voy a abrir la puerta. Se dispara la alarma. La desconecto con el mando a distancia. Hace el pitido y se desconecta. Ahora vamos a ver el LED de estado. Vamos a guardar la memoria. La cadencia es de un destello. Lo que nos indica que la alarma que se ha disparado es la del volumétrico. Ahora voy a hacer la prueba con una ventanilla mal cerrada. Cierro el coche. Se cierra normalmente. Y no la aviso porque no está activada la deshabilitación por ventanilla abierta. Como ya han pasado más de 25 segundos, el LED indica que está en modo vigilancia. Ahora meto la mano por la ventanilla. Se dispara la alarma. La desconecto con el mando a distancia. Hace el pitido de desconexión y se desconecta la sirena. Como vemos la indicación es la misma de antes. Disparo por volumétrico. Desde dentro voy a conectar la alarma y voy a provocar que se dispare. Se conecta y hace los dos pitidos de activación. El LED parpadea rápido porque está en el periodo de inmunidad inicial. No me voy a mover para que se conecte. En caso de que nos encontráramos en una zona con inhibidores y no funcionara el mando a distancia o no tuviera pila, vamos a ver cómo se podría desconectar la alarma. Ya está en el parpadeo lento, pasa a modo vigilancia. La sensibilidad está en modo estándar, se podría poner más sensible, pero así hay menos fallos. Ahora me voy a mover. Estoy con la llave dentro, voy a intentar desconectarla con el botón. Vemos que no funciona, entonces tenemos que sacar el botón y activar el contacto con la llave. Se desconecta y da el pitido de confirmación. Al activar el contacto, el transponder reconoce la llave y desconecta la alarma. Ahora voy a probar con el capot abierto. En este coche no se ha montado el pulsador del capot. Se cierra normalmente y no hay ninguna indicación. La ley indica que han pasado más de 25 segundos. Voy a probar a abrir y cerrar. Como era de esperar no se dispara la alarma, pero para abrir el maletero sería necesario forzarlo y el detector de impacto lo notaría. Voy a cerrar para ver la sensibilidad. Vemos que no dispara. Ahora voy a probar la sensibilidad moviendo el coche. Con un golpe no funciona. Le doy un poco más fuerte. Y así ya se dispara. Lo desconecto con el mando. Se desconecta y hace el pitido normal. Vamos a comprobar la indicación del LED. Contamos los destellos del LED. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En total cinco. Y eso corresponde a los módulos opcionales. En este caso es el sensor de impacto y levantamiento. Ahora voy a probar abrir el maletero con la llave. La llave no está conectada al cierre centralizado. Y el maletero está controlado a través del buscan. Al abrirlo se tiene que disparar. Se dispara la alarma. Voy a probar dando al botón de abrir el maletero a ver si se quita. No funciona. Le doy al de abrir. Y se desconecta. Hace el pitido normal. Vamos a ver el LED que nos está indicando. Contamos los destellos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro que se corresponde con la apertura del maletero. Ahora voy a probar a abrir el maletero con el mando a distancia. No debería dispararse la alarma. No se dispara. Lo cierro. Y vamos a comprobar que está mostrando el LED de estado. Parpadeo rápido. Acaba de cambiar a parpadeo lento. Ha entrado en modo vigilancia. Y ya por último voy a probar el modo antilevantamiento. Voy a subir el coche poco a poco. Y ya. Col boca. Y aquí ya se dispara la alarma, la desconecto con el mando, se desconecta y da el pitido de confirmación. El sensor es un giróscopo acelerómetro electrónico y coge la referencia cuando conectamos la alarma. Así el ángulo de inclinación es relativo al momento en que hemos aparcado el coche. Como vemos, me caben dos dedos, un poco más, tres no llegan a entrar y esta es la altura máxima que se podría dar sin que se disparara la alarma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!